Nuno Domínguez, con el Nuno Móvil, que hablamos durante varios días y organizábamos la cena anoche, el viaje, y bueno, me terminó cagando como todos, como pasa con la gente traicionera. Así que yo se lo digo a Efra, a veces se lo digo a Efra no tengo ningún problema. Preséntalo vos, que es amigo. Igual tenemos una noticia para darle, para la próxima semana para usted. Ya está. A mí el que me garca una vez, no me garca más. Yo soy capricorniano, chicos. El que me lo hace una vez, listo, voy de frente. Le hago la cruz, le hago... Señor Nuno Móvil. No tengo tiempo, estoy en algo más importante, estoy jugando al solitario. Más entretenido. ¿Cómo le va? Bueno, hace un par de horas que lo estuve despidiendo, saludando. Qué lindo día de sol. ¿Cómo le va? Hola, Ivana. ¿Cómo estás? Un buen día. Germán, también. Buen día para vos. Siempre espléndida, alegre, sonriente. Acá le presento. Mirá, Fátima Flores dio detalles del pacto íntimo que hizo con Javier Milay para que el romance prospere. Mirá. Es interesante. Sin palabras. ¿Me voy a leer esta nota? Quiere contarle a usted que tiene una invitación para la semana próxima. No, ya está. Él se quedó. Ringo abre el partido de Boca y la culpa la tenemos nosotros. Ya está. Es así, es así. La gente rencorosa es así, no importa. Pero bueno, nosotros... Es así, es así. Nosotros estuvimos en Milesi anoche con... Ojalá hacer pache. Ojalá le tengan que tirar el cuerito. Ojalá que necesiten algún digestivo, ¿cómo se llaman esas pastillas? No. Buscapina. ¿Una buscapina? Ojalá. Por favor. Ojalá que no encuentren ninguna farmacia abierta. La venga sospechada. Y vos también, gordito. Ojalá que te tengan que tirar el cuerito. Queen, pongo una placa, pi. Había quedado enojado el tipo. ¿Cómo andaba, Diego? Y lo peor es que el que gritaba por ahí fue el autor de dejarlo afuera a usted, pero bueno. Claro, sí fue él. Usted se la agarra con nosotros. Me cajoneó la idea, no importa. Si le sirve la semana que viene, tenemos invitación al Club La Flor. Así que otra vez tenemos cena en el campo la próxima semana. Miércoles. Miércoles. A la noche. Me parece que tiene algo importante. Borderito, ni más ni menos. Ah, sí, creo que puedo. Presentan la fiesta del corderito y van a probar el corderito también. Creo que puedo. Creo que sí. Creo que puedo. Bueno, Nuno. Bueno, Diego, ahora sí hablamos en serio. Vamos en serio, claro que sí. Les traigo para esta mañana del jueves algunas de las coberturas que hicimos ayer por la tarde, después de que cerramos nuestros programas. Nos fuimos para Colonia Viñó porque allí se concretó una importante capacitación. En realidad es un ciclo de capacitaciones que se van realizando durante todo el año desde la Secretaría de Gobierno del municipio de Colonia Viñó, trayendo estas, justamente, nuevas tecnologías aplicadas al campo, pero también a la vida misma. En este caso, ayer fue la inteligencia artificial, de la que tanto se habla, puesta al servicio del tambo. Es por eso que se convocó a la firma Casa del Tambo, de Laval, con su robot de Ordeñe. Y sobre esto se habló en dos etapas, más temprano con los jóvenes del colegio agrotécnico, a la hora de la siesta, y después a la noche con productores agropecuarios y vecinos de Colonia Viñó. Vamos a estar compartiendo a lo largo de la mañana una nota con Evangelina Viña, quien nos contaba acerca de este programa de extensión que tiene el municipio, como decíamos, con capacitaciones en temas de actualidad, que viene muy bien interiorizarse. Son temas de actualidad y del futuro, de lo que se viene y de lo que ya está entre nosotros. Esto, como decíamos, se desarrolló en Colonia Viñó, allí en las instalaciones del IAS del Colegio Agrotécnico. Y de Viñó, sí, nos fuimos a Colonia Milesi, donde se presentó oficialmente la cena millonaria y aprovechamos para conocer las obras que se están realizando en el club. Tienen cancha de bochas, han puesto todo su esfuerzo en renovar el techo, que era algo muy necesario para volver a poner en valor estas instalaciones. Está en marcha un bono de contribución, del que habíamos participado en la presentación hace un tiempo. Obviamente los valores quedaron desactualizados. Este bono de contribución es un cuarto de metro cuadrado, lo que valía en ese momento. Pero la gente del club no aumentó el precio, así que si quieren colaborar con el bono de contribución, háganlo, viene bien para el club de campo, para mantenerlo. Por ahora se está arreglando el techo, después obviamente se va a seguir con las canchas de bochas y así ir recuperándolo de a poco. También la otra novedad, como decíamos, es la cena millonaria, tradicional cena. Costó mucho cerrar el presupuesto, por lo que nos decían los integrantes de la comisión. Incluso les digo, el valor de la tarjeta es de 25 mil pesos por pareja. Ese es el valor de la tarjeta millonaria, que dice, cuando hace un mes le pasaron el presupuesto, parecía carísimo, hoy ya no es tan caro. Y llegada la fecha, el 9 de septiembre, seguramente muchos van a querer participar de esta cena por el precio de la tarjeta. Como decíamos, cena millonaria, con importantes premios. En total son 500 mil pesos en premios que se van a estar sorteando esa noche. Como decíamos, todo a beneficio para sostener esta obra del Club Milesio. Bien. Bueno, es muy costoso, ¿no? Lo vamos a escuchar con las notas que se realizaron, más la conferencia Germán. Pero importante que conozca a la comunidad. Sostener este tipo de edificios que ya tienen sus años, muy pocos clubes de campo que se conservan. Hoy, con el tema de construcciones, parece inalcanzable. Una chapa, algo tan simple, y sí, pero para el tamaño del lugar, en su conjunto es carísimo. La mano de obra, el tema de luminarias también. Así que les ponen todo el empeño y todo el esfuerzo realmente para poder concretarla. No estaba finalizada, como veíamos allí en las imágenes, porque tiene que estar listo para el 9, que es la cena. Están en plena tarea, están en pleno trabajo, obvio. Se nota. Exactamente. Están a full con eso del techo. Era necesario porque, bueno, corría mucho peligro hacerlo más cerca de la cena. Entonces ya se pusieron a trabajar desde ahora. Va a estar todo listo, obviamente. Y, bueno, será una manera de presentar todo esto que se recauda. Hace poco tiempo también tuvieron una raviolada con mucha gente que ha participado. Bueno, todo se vuelca, todo lo mucho o poco que se recauda, se vuelca todo en el club. Bien. Muy bien. Bueno, mirá qué mesa larga que armaron, che. Buenísimo. Bueno, y han disfrutado entonces de un buen momento. Una charla. Este, bendita tú eres entre todos los varones. Realmente. Obviamente, haciendo honor al comedor de campo, que está abierto. Claro. Le pueden consultar si quieren hacer alguna fiesta, algún evento. Está el cantinero, como ellos le dicen. Vive allí en el mismo lugar. Así que todas las comodidades, las instalaciones, y lo comprobamos anoche con un rico asado que nos sirvieron al finalizar la conferencia. Están, como decíamos, con una muy buena atención. Y hay que aprovechar estos clubes de campo que son lindas instalaciones. Y se puede pasar un día o una noche muy linda. Obviamente, no solamente por lo gastronómico, sino también otras actividades que se pueden hacer allí en las instalaciones. Claro que sí. Bueno, ahí vemos el cartel con el auspicio de Beltramino Automotores y Eco también. Porque son uno de los auspiciantes y anunciantes, ¿no? En la cena millonaria van a montar una carpa nueva, van a presentar su última camioneta. Y aparte están con los sorteos y la posibilidad de que la gente se gane un monopatín eléctrico también para seguir recaudando. Así que bien también por la gente del Beltramino Automotores. Siempre colaborando, Daniel y su familia, con el Club Milesi. Como decías recién, Ivana, para lanzar con la obra del techo. Recuerdan que, bueno, recibió una donación de Abel Corigliani, un hijo de esa tierra de Colonia Milesi, quien vive en estos momentos en Europa. Bueno, con esa donación, más lo que donó Daniel, el monopatín eléctrico, que cuando lo donó yo creo que tenía un precio, imagínense hoy lo que vale un monopatín. Así que toma mucho más valor ese número para el que lo gane. Y otros premios más, bueno, para colaborar con esta rifa para el techo. Y también colaborando con la cena millonaria. Va a estar mostrando algo de lo que tiene, obviamente, ayudando a embellecer allí el lugar, con un pequeño stand. Pero bueno, Daniel siempre muy cercano a toda la familia del Club Milesi. Muy bien. Tenemos material entonces de todo esto para empezar a pasar, ¿eh? ¿Te parece? Sí, con Nelson Blanchetti, el presidente del Club, quien da detalles de estas obras y de la cena millonaria. Y también, para compartir más adelante, si hay tiempo, con los representantes de las cooperativas eléctricas de Brinkman y de Morteros, porque ellos también están colaborando con la iluminación de todo el predio y del acceso. Porque bueno, mire si es así, está entre medio de Brinkman y Morteros, tiene las dos jurisdicciones y está bueno que se unan tanto las municipalidades como las cooperativas para darle infraestructura a este club. Perfecto, Diego. Muy buena presentación. Buena cobertura y lo vemos entonces. Dale. Gracias, Diego. Hasta luego. Chau, chicos. Buen día. Chau, chau. El tema de los avances del techo, bueno, nos costó, ¿no es cierto?, comenzar con respecto de que la situación económica que estábamos pasando, no sabíamos cómo comenzar. Y bueno, después fue fuerte de que Abel Cordillani nos hizo una donación de algo de dinero, o sea, un buen dinero de 3.000 dólares. Hemos comenzado de comprar el material de las chapas para obtener algo, arrancar con algo. Y bueno, todo eso también fueron esos números también que sacamos a la venta, que pudimos también juntar algo de dinero. Y bueno, dijimos, vamos a comenzar, porque si no, más pasaba más el tiempo. La situación como estamos hoy, estamos viviendo con una inflexión que nos venía pasando por arriba. Así que dijimos que vamos a empezar, ¿no? Así que bueno, tratamos de hacerlo. Claro, más pasa el tiempo, más costosa es la obra. En números, para que me redondees, ¿qué cuesta, digamos? La obra finalizada, ¿cuánto les demandó? Mira, no tenemos número todavía hecho hasta que no esté todo terminado, porque todavía no lo tenemos la final, pero no te puedo tirar cifras. Pero es mucha plata. Es mucho dinero. Pero, ¿que tiene que estar finalizada antes de la fiesta del 9 de septiembre? Sí, 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 sí. Eso ya lo vamos a tener terminado esta semana. Ya va a estar terminado. Después, bueno, sí, vamos a tener que hacer unos retoques de pared, de pintura, porque, bueno, son todos los retoques que a donde se han roto. Bueno, eso sí. Pero no, no, sí lo vamos a tener todo terminado para la cena. Y es lo que queremos. La gente colabora, compra con esta campaña, pero también, como se nombraba, las cooperativas Morteros y Brinkman y la municipalidad. Sí, 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 sí. No, las cooperativas nos han ayudado mucho, tanto Mortero como Brinkman. También los intendentes de Brinkman y Mortero también nos han ayudado. Todo eso fue un favor bastante importante como para poder comenzar la obra, porque la situación nuestra no nos da como para tener un gran dinero, para decir, bueno, no, total, sacamos y ponemos. No, 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 ellos nos ayudaron mucho y, bueno, los pocos que podemos colaborar nosotros con los números, con eso, como te estaba comentando, seguimos la obra. Entre todos, logrando que se pueda seguir también concretando esta cena millonaria que tiene tantos años vigente y con toda esta situación de la cual hiciste referencia, ¿no?, la inflación. ¿Cuántas tarjetas quedan disponibles para que la gente pueda comprar, que incluye la cena y la posibilidad de que se gane dinero en efectivo esa noche? Sí, sí, mira, nos quedan, la verdad que todavía no hicimos un control exacto, cuántos nos van, cuántas números todavía, o sea, tarjetas nos van a quedar de vender, pero calculamos unas 20 tarjetas más o menos que tenemos en estos momentos, 20 o 25 tarjetas todavía en venta, para salir a la venta, ¿no es cierto?, que están, que por ahí hay gente que está interesado, que nos llamen, cualquiera de la comisión, ¿no es cierto?, que está disponible, que hay las tarjetas que están disponibles para venta. Muy bien, o sea, el día de la cena ya tienen que estar canceladas todas las tarjetas y nombrabas, repetime, el costo de lo que cuesta, incluyendo, digamos, la posibilidad de los sorteos de esa noche. Sí, la tarjeta sale de 25.000 pesos, bueno, la teníamos en el primer momento de que la sacamos, la teníamos en cuota, 5 cuotas, pero hoy, si el que quiere venir, que venga, pregunte, le damos una posibilidad de que pueda venir y, bueno, la puede pagar en 2 o 3 cuotas, es cuestión de charlarlo, porque son gente que por ahí a veces no la pueden pagar de contado, porque tampoco decimos, es poca plata, pero tampoco no es poca plata, ¿no es cierto?, porque la verdad que, pero es una cosa que se puede arreglar, que no hay ningún problema, que venga, le damos la posibilidad que venga y pagarla también. Muy bien, se van a estar sorteando alrededor de 500.000 pesos en el transcurso de la jornada, ¿no? Sí, son 500.000 pesos que tenemos de premio y se va a hacer esa noche se van a sortear los 500.000 pesos. Recordame quién va a estar a cargo del servicio gastronómico, ¿eh? Es el nuevo lanz de Mortero, así que esa es la empresa que nos va a atender. Antes teníamos este del año pasado, que tuvimos muchos años, como 5 o 6 años que vinieron esta gente, pero bueno, hoy no pudimos ponerla por la situación de que ellos nos cobraban una tarjeta muy cara y que, bueno, esta gente nos dio la posibilidad de hacerla más barata y, bueno, y atenderlos como todos los años. Nelson, por último, la invitación para toda la gente que está viendo que se sume, ¿no?, a esta cena millonaria para el 9 de septiembre. Sí, mirá, están todos invitados, toda la gente que quiera venir está invitada, que quiera comprar la tarjeta, que quiera venir, que quiera consultar, está todo disponible, todo disponible. Como lo venimos haciendo siempre, trabajamos en forma conjunta con la cooperativa de Mortero, desde hace años ya, venimos trabajando con el ACE, con un montón de cosas, la unión con el cabezal. Ya habíamos hecho la iluminación de la parte externa de lo que es el Club Ilesi y ahora, bueno, se dio también esta obra para lo que es el inicio, el marcado del camino central, en el cual vamos a trabajar y vamos a donar en forma conjunta las columnas de la cooperativa de Mortero, nosotros la mano de obra y las luminarias, para que quede bien identificado. Bueno, hablábamos con el presidente del club y, bueno, tantos años sin la ayuda de estas instituciones no se puede sostener, por más esfuerzo que puedan llegar a ser los productores, Ricardo. Exacto, nosotros lo vemos también así, tanto las municipalidades, como bien escuchaste, colaboran un montón con ellos, de parte de las cooperativas también reciben su apoyo y después también tienen ellos otras instituciones y que los ayudan. Es importante que se les dé una mano, que se los ayude, porque de otra manera no lo podrían hacer, te desgasta mucho trabajar si no conseguís los logros y no tenés el dinero también. Ustedes vieron lo que está quedando, lo que es el techo de la cancha de bolsa, está quedando muy bonito, un trabajo muy ordenado, eso suma que la gente vaya a venir a practicar ese deporte acá también. Claro que sí, bueno, José, qué bueno que se pueda trabajar de manera conjunta, ¿no? Morteros, la cooperativa, con Brinkman y que puedan aportar y ayudar porque también es de la jurisdicción de ambos, ¿no? Sí, realmente muy contento porque, bueno, es como decía el presidente de acá, se viene trabajando en conjunto en muchos proyectos y, bueno, hoy en día ver el progreso de los clubes de campo con los aportes siempre que estén a nuestro alcance, colaboramos. Realmente felicitar y, bueno, a la dirigencia del Club Milesi que le pone el pecho siempre haciendo algo nuevo, remodelando y nosotros, bueno, tratando de colaborar en lo que podemos. En este caso, bueno, yo creo que es como le decía a otro medio, es un aporte por ahí muy chiquito, pero que a la vez para la colonia el ingreso iluminado del camino central realmente es importante para ellos también, ¿no? En tiempos difíciles, Ricardo, ¿no? De números que venimos hablando constantemente con la situación de la inflación, pero bueno, instituciones tan importantes y tan referentes como las cooperativas tienen que estar presentes con estos clubes. Sí, de hecho, la zona rural es una de las que aporta mayormente comprando la energía, que hoy el consumo es enorme que ellos tienen con los tambos, o sea que se merecen y se deben también la ayuda desde la cooperativa, como lo hacemos con los colegios, con las municipalidades, con el recambio de luminaria. En este caso, también ellos se ven beneficiados con esa ayuda que desde las cooperativas debemos hacer. Bueno, muy bien, ahí estuvieron, ¿no? Nelson, por un lado, quedan tarjetas todavía, Germán. Pueden ganar plata esa noche y disfrutar de toda lo que tiene preparado mi Lessi.